¿Qué pasa gente? Estamos aquí de vuelta con el Let's Play de Padre de Familia, Family Guy Back to the Multiverse, y bueno, vamos allá a ver... ¿Qué hacemos? Esta es la misión Gato por Liebre. Está como en guerra. Y no es como que no te voy a decir lo que descubro. Ok, perdón. Sí, es cierto, perdón. Ok, dice que estamos en un universo malo. ¿Qué significa eso? Significa que este universo contiene a todos los hermanos malos. ¿Recuerdas el malo Stewie? Oh, sí, ese pequeño chico cortó mi cabello. Sí, pueden ser muy malos. Oh, Dios mío, Brian, ¿recuerdas cómo Mayor West tenía un lanzamiento de gato? Vaguemente, sí. Bueno, aparentemente el malo Mayor West tiene lanzamientos de gato nuclear. ¡Vamos, Brian! Tenemos que evitar al malo Mayor West de obtenerlos a Bertram. ¡Dios mío! Están como una puta cabra. A ver, un momento, que tengo que cambiar una cosa. Vale, ya he cambiado eso. A ver... ¡Has conseguido una carga de mochila! ¡Que combina con tu camisa! ¡Genial! Si necesitas volar un coche o una torreta, la carga no sé qué, no sé cuánto. La carga de mochila es tu carga, perfecto. ¡Qué diablos! Espérate, que no quiero esa mierda. De momento. Estoy muy desentrenado en este dexto, eh. ¡Esta pistola es Dios! ¡Dios! Como veis, las mejoras de vida nos vienen de puta madre, porque a partir de aquí ya se empiezan a complicar las cosas. Y las mejoras de vida nos salvarán mucho. ¡Va por culo! Vale, vamos a meternos. Esto era de rayos. ¡Holy mag! ¡Holy guacamole! Voy a correr y ya está. O sea... Vale, me he cargado... ¡Hostia! Las trincheras, tú. Están chetaos aquí, eh. Vamos a pillar esta vida. Muere, puta. Vale, debería aparecer más vida, ¿verdad? O solo... ¿Sí? Sí. Voy a spamear aquí vida, que flipas. O sea... Es que es chungo este nivel. Yo diría que es el más chungo del juego. O uno de los más chungos, al menos. Mmm... Me gusta esto, esto me gusta. Vale... Ahora sí que lo voy a tirar por ahí. ¡Holy shnakey! ¡Toma por culo! Sí, recomiendo que hagáis esto. O sea, que vayáis pillando la vida. Y vayáis haciendo. Porque es que... Sabe tener paciencia con las torretas. Venga. ¡Epa! Hijo de puta. Que no lo mato, eh. Por favor. Por favor. ¡Hey! ¿Qué tal, B-Rite? ¿Vamos a pillar a Ryan y su escopeta? ¿Por qué no? Joder, macho, tío. Este respawn es infinito, o sea que... Podéis farmear pasta si queréis, pero yo no lo voy a hacer. Para nada, de hecho, no quiero dinero. No te vayas a más cerca. No te vayas a más cerca. Estás disparado o disparado a la muerte. Vale. A ver, ahí está Evil Stewie. El Stewie malo. Que va a programar todas las cosas estas. El mono. ¿Qué diablos está haciendo con ese tanque radio? Eh, probablemente es un tanque. ¡Claro! ¡Brian, salte! Hay un cat que va a ir al tanque. ¡Hasta la puerta! 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 ¿Ves lo que aprendimos aquí? Cuando Evil Stewie activa un tanque, tenemos que reprogramarlo para destruirlo. Nada, lo tenemos que hacer nosotros mismos. Lo que ha hecho el mono. ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Hasta la puerta! Espérate, porque... ¡Dios, eh! ¡Son más duros que un muro, chaval! Vale. Lo ha reprogramado ahí en medio. Perfecto. Tenemos que ir rápidamente. A tirar eso ahí. A tirar eso ahí. A tirar eso ahí. A tirar eso ahí. Perfecto. ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! Vale. ¡Shoot to kill! Perfecto. Vale, vamos a reprogramar esto. Y separarnos. Y separarnos. Porque me parece que... Ahí, ahí. Los gaticos ya hacen su trabajo. Ese fue mi tanque favorito. El nombre fue Reggie. ¡Gracias, Reggie! Era mi tanque favorito. Tenía hasta nombre el tanque. Cágate. Aquí está ese pequeño cabrón. Y es el mismo, ¿sabes? Lo que pasa es que... Me parece que él estaba feliz cuando se volvieron. No preguntes, no digas. No preguntes. No digas. ¡Holy shnakey, man! ¿Aquí hay vida? Si no he visto mal. Lo vamos a usar. Eso, si venís sin vida aquí... Lo tenéis complicado, ya os aviso. Vale, no es que sean tan duros. Es que con la pistola teledirigida... No os matáis tan bien. Recomendación que os pongáis esta. Va por culo. Si, y... Va por culo. Vale. Hay otro ahí. Me cago en todo. No. 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 Eso es lo que van a esperar. Va por culo. ¿Qué me han quedado? A ver... Hmm... Vale. ¡Para culo! ¡Para culo! ¡Para culo tu boca, Rai! ¡Hola! ¿Hay alguien fuera allá? ¿Me estoy en la caja? Por favor, señor. ¡Aquí más! Solo me limpio de este lugar. Un poquito de cada vez. ¡Aaah! ¡Esto he concentrado, eh! ¡Jajaja! O sea... Si no hablo mucho, ya sabéis. Es que spamean aquí a muerte Entonces Spam de peña, que flipas No es muy agradable Se va a morir Y vamos a reprogramar ya Que si no, no van a parar Es que es eso La puta de este nivel No voy a poder... El de arriba, ¿verdad? Vale Ahora sí No, no, me des Perfecto Uh, separarnos Separarnos Vale, ya lo han metido Oh, shit, nigga Vale Tercero Hay cuatro, ¿verdad? Cuatro y después vendrá El boss ya Lo dudo No me acuerdo Hostia Guau, ok Esto es ridículo Sí que es ridículo Claro que sí Vaya, vaya, vaya Qué extraño, ¿no? ¿Ves? Si es que soy la hostia No, 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 no